en pedagogía y pues he cursado con Luis Medina dos de las supuestas materias que son las más difíciles de la licenciatura que son investigación 1 e investigación 2. En estas materias pues como su nombre lo indica están enfocadas a pues revisar todo lo que es la metodología de la investigación tanto cuantitativa como cualitativa aplicadas a la educación y pues de primera instancia pues todas parecen asustadas ante estas materias porque pues es algo a la que quizás no estamos tan acostumbradas y sobre todo cuando fueron los métodos cuantitativos es decir investigación 2 pues todas escucharon números y se espantaron un poco pero la verdad es que Luis tiene una forma de acercarnos a estas materias pues bastante amigable utiliza muchísimas estrategias que van pues desde los juegos dinámicos desde un job party un rally para conocer y familiarizarnos con las partes de la biblioteca hasta pues estrategias de evaluación como por ejemplo los examencitos diarios que pues nos ayudan a tener un seguimiento de nuestro aprendizaje y pues ante cualquier situación pues buscar ayuda o revisar un tema con más precisión también otra parte muy importante pues son los proyectos finales de estas materias porque pues nos hace hacer un artículo de investigación con toda la la los lineamientos de lo que sería un artículo pues ya profesional entonces yo creo que esto nos ayuda mucho a saber que como estudiantes pues podemos llegar más allá y de verdad entregar un trabajo completamente profesional además pues hay algo lo que me gustó mucho es que nos da cierta libertad incluso para escoger nuestras temáticas 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 que a nosotros nos llamen la atención y pues él actúa únicamente como asesor como acompañante para ir pues delimitando la investigación o dando mejoras no pues sin duda eso es uno de los mejores maestros de la licenciatura y este y pues sí definitivamente cambió mis perspectivas de la investigación a lo mejor yo no estaba como tan familiarizada y pues gracias a a las diversas técnicas y estrategias estrategias que ha que ha implementado el profesor pues me hizo acercarme mucho más a la investigación y pues encontrar en ella pues el gusto gracias gracias